Hola, soy Fernando Macías, director de HumanLevel. Como probablemente sabrás, en SEO trabajamos habitualmente para lograr que se indexe la mayor cantidad de contenido posible de un sitio web. Sin embargo, hay veces que nos interesará justo lo contrario, que algunas páginas no se rastreen y no lleguen a indexarse. En esos casos podemos usar la MetaRobots. La MetaRobots es una metaetiqueta HTML con la que podemos comunicar instrucciones a los robots de los buscadores sobre cómo deben tratar e interpretar los enlaces que encuentran en una página web. La MetaRobots puede incluir distintas instrucciones. Las más habituales son estas. Si una página incluye una MetaRobots, la encontraréis habitualmente dentro de la sección HEAD del código fuente. Si configuramos una MetaRobots como No Index Follow, Google no indexará esa página. Sin embargo, sí empleará los enlaces que encuentra en la página para descubrir nuevos contenidos que también podrá indexar. Por el contrario, si configuramos nuestra MetaRobots como Index No Follow, Google sí indexará esa página, pero en cambio no seguirá los enlaces para descubrir otros contenidos enlazados desde ella. Cuando los buscadores encuentran una MetaRobots configurada como No Index No Follow, no indexarán la página que contiene esa meta y tampoco seguirán los enlaces para descubrir ni indexar los contenidos enlazados desde ella. Podemos usar esta opción para evitar que Google indexe o descubra una sección de contenido que todavía no está lista para publicar. Hay otras directivas que podemos emplear también con la MetaRobots, como por ejemplo No Archive. Con esta directiva logramos que los buscadores rastreen e indexen el contenido y sigan los enlaces que encuentran en la página, pero sin embargo vamos a evitar que almacenen una versión de ese contenido dentro de su memoria caché. Esto nos puede servir para evitar que los usuarios puedan consultar una versión no actualizada del contenido, como por ejemplo la redacción anterior de una noticia o los precios anteriores de un producto determinado. La MetaRobots no es la única forma que tenemos de controlar cómo los buscadores rastrean e indexan nuestro sitio web. También podemos usar por ejemplo el archivo robots.txt, pero esto ya lo veremos en otro vídeo.